Alejandro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte. Expectante, absolutamente expectante, por conocer por qué en tan poco espacio de tiempo has conseguido un impacto, al menos bien notable, entre un sector de la sociedad, de la juventud, de los consumidores de estas plataformas, de los clientes habituales de estas plataformas. Entonces, a mí me han dicho, es el embajador de Corea del Norte en España. A ver eso cómo seguís, Alejandro. Buenas tardes. En realidad, no soy embajador, no soy un diplomático, sino de forma honoraria, tengo la posición de delegado especial de Relaciones Culturales de la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Y lo que comentabas, que la gente me conozca por las redes, etc., se debe a la propia gente. Yo no tenía intención ni de crearme Facebook ni Twitter, ya tenía suficiente trabajo y suficientes cosas que hacer, pero me convencieron primero con el tema de Twitter y hace apenas, no sé si tres semanas, no paraba la gente de decirme lo de Twitch y finalmente pues me puse y he empezado con el canal también allí, sobre todo porque permite una conversación mucho más dinámica con mucha gente, ¿no? Que Twitter es muy limitado, es mucho más frío, mientras que Twitch es algo más relajado y es también un espacio muy interesante para poder acercarte a la gente, a sus preguntas. Y claro, además, como yo nací casi casi con un ordenador bajo el brazo, en la época que yo era chaval, estaban los Spectrum, los Commodore y los MSX, me he desarrollado siempre, siempre ligado a las tecnologías de la información y eso hace pues que me tenga que actualizar, obviamente. Tengo que actualizar de forma tecnológica con todo lo nuevo que viene y me gusta de vez en cuando echar una partida online. Y eso es una conexión, ¿no? O sea, no tantas personas de 47 años o 50 años echan partidas online y ese es un nexo que ha llamado mucho la atención, sobre todo a este sector más joven, supongo. Y luego la curiosidad, obviamente. Está la curiosidad de Corea del Norte, ese país tan desconocido, ¿no? Y creo que esa combinación es la que ha hecho la efervescencia de seguidores o de interés en general. ¿Eres consciente del momento en el que empieza a preocuparse de ti tanta gente, medios, plataformas, amigos? ¿Eres consciente de cómo exactamente y por qué? Sí, bueno, esto empieza aproximadamente... Es todo cuestión de los medios de comunicación. Yo tenía mi trabajo como consultor informático para una multinacional y estaba trabajando en ese tiempo para el IES, para la Universidad de Navarra, la Estudia de Negocios, en Pedralbes, en Barcelona. Y yo estaba, pues eso, el IES contrata a una multinacional para llevar a cabo un proyecto, en este caso el Global Executive Master in Business Administration, el MBA Global Ejecutivo. Y se ve que, claro, yo llevaba totalmente separado a lo que era mi vida profesional de mi vida con Corea, que era una cosa totalmente honoraria y en mi tiempo libre. Pero alguien descubrió, de alguna forma, en una de mis entrevistas investigando, creo que fue, no sé si fue Diario 16, uno de estos, descubrió que yo trabajaba allí. Claro, ahí se lió una buena, se lió una buena, porque puedes imaginar que a algunas personas no les hizo mucha gracia de que yo estuviera trabajando allí. Y me entrevistaron. Y una de mis primeras entrevistas, de hecho, fue para La Razón, en su momento. Vamos hablando de año 2004, 2003, 2004. Y ahí es donde se abre un poco la caja de Pandora con los medios, porque cuando sale esa entrevista luego con La Razón, el resto empiezan, pues, como bola de nieve, a solicitar y a pedir y a tal y a cual. Y entonces, desde ese entonces, hace más o menos, pues, unos 18, 19 años, es cuando me descubre la prensa aquí en España y me obligan a esta fama, ¿no? Que, como sabes bien, es una doble espada, en positivo y en negativo, en la vida diaria. Pero bueno, ahí estamos, lo que nos toca vivir. Bueno, la primera pregunta es obligada en ese sentido, a ver por qué este hombre empieza a acaparar la atención de los medios. Bueno, yo creo que fundamentalmente por la curiosidad que tenemos todos de conocer un país que está, pues, teóricamente al menos, no, teóricamente no, de la práctica, cerrado al mundo, de lo que es muy difícil conocer y que conviene saber, porque si no, a veces también se sacan conclusiones, no sé si erróneas o distorsionadas de la realidad. El primer contacto tuyo con Corea del Norte, ¿cuándo es? ¿Por qué? Bien, es en los años 90, principio de los 90, siendo un chaval joven, estudiaba bachillerato, estaba muy interesado en todo el tema político, filosofía, religión oriental, principalmente basado en el tema asiático y a la vez estaba militando políticamente, en unos momentos convulsos, como sabrás, con el tema de la desaparición de la URSS, los países del Este, etcétera. Yo estaba buscando un modelo socialista dentro de los diferentes experimentos o experiencias que habían habido y había uno del que no se conocía nada. En ese entonces, ni en las bibliotecas, en ninguna parte, se podía encontrar información de Corea del Norte y llega a mi conocimiento de que habían varias familias norcoreanas viviendo en Madrid y allí me fui. Me fui a Madrid a una celebración por el Día Nacional, ya digo, esto año 1990... Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué años tienes? ¿Qué años tienes en ese momento? 16, 16 años. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué años lo dirían en Cataluña, verdad? Tú eres catalán, de Tarragona. Sí, sí, sí. ¿Estudiabas en un colegio, en Tarragona...? No, estaba en Granada en ese momento, Granada, porque mi padre es de allí, mi padre es granadino. Tu padre es granadino y se marcha, y te lleva a Granada a estudiar tu bachiller. Y a los 16 años, ¿ya tenías tú toda esa serie de preocupaciones de que había caído el muro, de que se habían separado las repúblicas socialistas soviéticas, de que había un movimiento convulso en torno a la política ecuménica...? Con 12 años yo me relacionaba, yo hablaba con mis profesores, porque, con mucho respeto hacia el fútbol, ciclismo y los deportes, no me interesaban nada. Así que yo estaba obsesionado con esos temas, y a la mayoría de mis compañeros, de mis amigos, no les interesaba a mi edad. Así que con 12 o 13 años yo ya quería cambiar el mundo, pero para cambiarlo tenía que saber cómo era el mundo, y tenía que entender el porqué, ¿vale? Sobre todo las diferencias sociales. ¿Por qué el 80% del mundo se muere en la absoluta miseria? Condiciones terribles, como sabemos, en la mayoría de continentes, y una pequeña porción de la población acumula toda la riqueza. Y eso es lo que me lleva, pues, de forma natural, filosofía, política, historia, aprender el porqué, cuáles han sido los intentos para cambiar esa situación, y me lleva naturalmente a militar y a conocer la política, política, en este caso de izquierdas, estuve pasando un poco por el abanico que había en ese entonces, Izquierda Unida, PC, PCPE, conocí, tenía muchos amigos de las juventudes socialistas, etcétera, del PSOE, y aprender, aprender a partir de ahí. Pero dentro del conocimiento había una cosa que se me escapaba totalmente, que era Corea del Norte, y que además me apasionaba, porque a mí todo lo enigmático me apasiona en este caso, y me llevó ahí, con 16 ya cumplidos, pues, a las puertas de la representación norcoreana en Madrid, año 1990, con Marcelino Camacho, que estaba a mi lado, yo le conocí ahí a Marcelino Camacho, en la entrada de la representación norcoreana en los años 90. ¿Y quién te lleva a ti? ¿Por qué vas allí? ¿Por qué apareces? ¿Por qué tienes interés en conocer a la Embajada de Corea? Exacto, yo lo que quiero es obtener información, y quiero conocer la realidad del país. ¿Qué sabías hasta entonces? ¿Lo que todo el mundo? ¿Que estaba disgregado? ¿Que era una teórica dictadura? ¿Que estaba separada Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Sabías más cosas? Sí, prácticamente nada más. Nada más porque no había, además, ni internet, ni otros medios, no hay nada en la biblioteca, entonces, bueno, me llegaron un par de libros de Corea que alguien me había prestado, y entonces era lo que sabía nomás. Así que me presento para conocerla de primera mano, pero claro, niño de 16 años, en una recepción diplomática llena de personalidades. Todo eran ministros, pues eso, representantes sindicales, gente de Naciones Unidas, y yo allí, pues, me pensaba que me iban a echar, de hecho, pero no, fue todo lo contrario. El representante, el embajador extraordinario de Corea, porque no había relaciones con España en ese momento, me atendió como si fuera su propio hijo, y allí fue donde tuve ese primer contacto con Corea. Te atiende como si fuera su hijo. Sí. Bueno, exagerando, pero te atiende con mimo y con... Sí, sí, como si fuera de la familia, de hecho... ¿A un chaval de 16 años? Sí. Eso es lo que a mí me sorprendió. Acostumbrado a que cualquier cónsula, cualquier persona con un puestecillo en España, a veces se cree una especie de semidios, encontrar un embajador que realmente me dedique tiempo cuando estás en una recepción diplomática, ya sabes cómo es eso, los cócteles con tal y cual, las embajadas y los eventos oficiales, y me separó, me llevó a una habitación, separado donde había una biblioteca, y me llenó de libros, de cassettes en ese momento, cassettes con música coreana, todo lo que tenía me lo dio, que no podía ni cargar, de la cantidad de material que me dio para conocer Corea. No es algo de mi asombro, pero claro, todo tiene un origen en esta vida, posiblemente también todo tenga una razón de ser para esa seducción que tú recibes de impacto desde el primer momento, porque han pasado tantos años como 32, y todavía estás rememorando ese momento de que te trata el embajador, era el embajador, ¿no?, de Corea, hablaba castellano... Embajador y actualmente ministro, actualmente es ministro en Corea del Norte, y me he encontrado con él de las últimas veces que he podido estar en el país, ya está el hombre, lógicamente mayor, está jubilado, pero sigue teniendo, ejerciendo en su posición de ministro de la República. Te regalo los libros y te dice, ¿tenemos que ganar para la causa o qué? ¿Qué intención tenía o qué pretendía? Me dice, si estás interesado en Corea, aprende sobre Corea, ten todo el material, y cualquier duda, cualquier cosa que quieras, pues nos llamas, nos escribes una carta, o vienes a Madrid en otra ocasión, y digas, nada, pues ahí es donde empezó todo, y ahí lo que dije fue crear una asociación juvenil entre mis amigos para estudiar y llevar la amistad entre España y Corea del Norte. O sea, desde el primer momento ya tienes interés en generar ese nexo de unión entre España y Corea del Norte. Sí. ¿Por qué es lo que, una vez te ha dejado los libros, qué es lo que te impacta de verdad para prestarle atención a un país en concreto? Primero, por la atracción probablemente espiritual filosófica hacia la forma de ser oriental, que siempre he tenido. Aparte del interés, ha sido quien tengo realmente una afinidad hacia esa forma de comportamiento de vida, muy basada en los pensamientos budistas, en el confucionismo, en los valores morales, sobre todo en la cuestión del honor, en el respeto, otro tipo de cosas que, bueno, se han perdido mucho en la actualidad, y además, lógicamente, en el sistema político. Realmente, en un momento en el que prácticamente todo el mundo está dando la espalda a un sistema, a un sistema alternativo como era el socialismo, pues Corea sigue firme en ese objetivo. Probablemente de los pocos, sino casi de los únicos que quiere construir ese tipo de sociedad basada en la igualdad y en la que el trabajador tenga el control de los medios de producción. Así que, política, filosofía, espiritualidad, todo junto se me unió y encontré mi lugar, hasta el punto de que me quería ir a vivir a Corea. Yo quería dejarlo todo e irme para allá. Pero fue mi propio amigo, en este caso, el propio representante coreano, quien me dijo, no, no, le necesitamos fuera de Corea, porque usted conoce Occidente, sabe cómo piensa y tiene que dedicarse a las relaciones exteriores para atender puentes entre Corea del Norte y el resto del mundo. Y por eso estoy aquí. Eso es lo que estoy haciendo desde entonces. Y claro, estaba pensando, perdón al chiste, si te llega a decir aquello de no, te queremos fuera porque aquí dentro lo vas a pasar mal, joder, entonces ya te habían hecho por atrás. No, no, no. No, no, no. No solo en el 90. Yo en cualquier momento estaría deseando de irme para Corea. Si no lo he hecho, ha sido precisamente porque quiero cumplir con mi labor donde mejor pueda aportar. Yo entiendo perfectamente cuál es la posición, cuál es la situación en Corea y en el resto de países del mundo. Así que donde más pueda aportar es precisamente en el exterior, como es este mismo caso que estamos haciendo. No solo esta entrevista. Han habido tantas, tantas, cientos de entrevistas que he dado desde la CNN a la BBC, a Al Jazeera, que eso ha permitido por lo menos acercar un poco más o conocer un poco más de lo que pasa realmente dentro del país, de cómo piensa Corea del Norte. Y ahora nos lo vas explicando, pero si a bote pronto serías capaz de, o has sido capaz de detectar que en efecto haya un cierto sector de la población que en efecto haya cambiado un poco la percepción que tenía de Corea del Norte, después de escucharte a ti. Sí. Por supuesto. O sea, de la propia asociación que creé en ese entonces, Asociación de Amistad con Corea, ahora tenemos más de 16.000 personas en 120 países del mundo. Son un porcentaje bastante grande de personas que están interesadas y que están apoyando el desarrollo y el intercambio de conocimiento. Igualmente, como puedes ver, a través de redes sociales o por las propias peticiones de las universidades españolas, he pasado por decenas de ellas, escenas de facultades y universidades en España, donde hay un interés tremendo respecto a muchos aspectos, desde cómo funciona el tema sanitario, la sanidad pública, a cómo funciona económicamente, o las relaciones exteriores, que es la charla que voy a dar dentro de poco en Madrid. Me voy para allí, para un colegio mayor, para hablar específicamente del tema relaciones internacionales de Corea. Así que en todos los ámbitos, periodista, o sea, tema periodístico, en temas de educación, de universitario, en temas de gobierno, con embajadores, con ministros, pues hay intereses grandísimos, en general. Y para el ciudadano corriente, que el que realmente quiere profundizar, pues se hace miembro de nuestra asociación y tiene la posibilidad de conocer mucho más. Yo creo que estamos en un punto, llevamos de entrevista, no sé, diez minutos, oce minutos, en un punto en el que me atrevería a lanzarse un reto, genérico, el reto, después estaremos aquí charlando de todo, porque yo ya lo he dicho desde el principio de la presentación, que aquí no vamos a profundizar tanto en la cuestión política como a tratar de conocer, después cada uno que saque las conclusiones que quiera sacar, si es que no las tiene ya invariables, pero conocer lo que hoy por hoy no conocemos, todo son especulaciones, todo son relatos y discursos intencionados por una parte y por la otra, y a mí me parece que lo que estamos aquí es para conocer, no para creérnoslo todo a pies juntillas tampoco, haya cada uno, pero para conocer, para escuchar lo que se nos diga. Digo que a partir de estos momentos tienes efectivamente otro escaparate más para convencer a la gente de que Corea no es un país, la República Democrática de Corea, como bien les gusta decir allí, no es una dictadura que niega los más elementales derechos del ser humano y que por tanto contraviene, digamos, la vida del resto de las sociedades y de la inmensa mayoría de los países, incluso de aquellos que tienen dictaduras, digamos, más normales, si se me permite la expresión. Y yo quiero empezar por un punto. El punto de que no me vale el argumento, o sea, no me vale, claro que me vale, me lo das y ya lo he comprado, de que hay mucha gente que se ha acercado a través de esa asociación de amistad con Corea que tienes para mostrar su conformidad, su acuerdo, etcétera. Pero claro, también es verdad que partimos de una base. Hay muchísima gente, no solo aquí, sino en otros países, que abrazaría encantado un tipo de dictadura como la de Corea. O sea, a mí por ahí no me has dado ninguna sorpresa. Sé que hay mucha gente que haría ese tipo de dictaduras. Basta ver las fuerzas políticas. Es un error típico por falta de conocimiento o por simplemente creerse la prensa basura que por desgracia es el 90% de lo que tenemos alrededor donde se busca el sensacionalismo. Primero, yo no voy a intentar convencer a nadie. A Corea no le importa nada al final lo que piensa el resto del mundo. Corea no tiene grandes medios de comunicación y destina a millones como Estados Unidos para Voice of America o Radio Free Asia y tantísimos canales para pagar a periodistas y tal para que le hagan el zorro. A Corea le da igual. Al final, lo que piensa el resto del mundo. Lo que sí diré claramente es que no hay una dictadura porque hay que conocer que hay un sistema de elecciones cada cinco años y hay una asamblea y un parlamento con diputados que son electos por cada distrito, por cada pueblo que son los que realmente conforman y votan la ley o votan quién va a ser el líder del país. Por lo tanto, no es una dictadura de una persona que por su realeza, por ejemplo, como pueda ser el rey de España por su posición, pueda adoptar o tener una posición ya por haber nacido. Eso no es así. Hay que estar votado y hay que tener una mayoría. ¿Para qué? Para tener una posición en cualquier puesto del gobierno o del partido. De hecho, tenemos que observar cómo se destruyó la propia Unión de Repúblicas Socialistas para darnos cuenta que ahí también había un parlamento y que fue el propio secretario general Gorbachev el que empezó, el que animó a que se produjeran determinados cambios hacia la economía de mercado y hacia el capitalismo. Así que la caída, la propia caída de los sistemas socialistas que no comunistas, los llamamos comunistas para diferenciarlos del socialismo occidental tipo PSOE, ¿vale? Pero en verdad no son países comunistas, son países con un sistema socialista, tienen un parlamento que es escogido por el pueblo. Y ese mismo parlamento puede decidir cualquier ley o cambio que se tenga que producir, incluyendo la separación de sus repúblicas o la transformación de su propio sistema político. Así que hay elecciones y ese tipo de información que normalmente viene reflejado porque hay personas que tienen una posición importante o son muy respetadas o muy queridas, son líderes, entonces el hecho de que exista un líder no significa que lo sea únicamente por un nacimiento sino que tiene que ser votado por la gente. Vale. Dice, hago un alto muy rápido para, han hecho un array los amigos de Masiv Valo Oficial, gracias compañero, gracias a ti también por la suscripción. Recuerdo dos detalles muy rápidamente, todos los dineros que se recauden de las suscripciones van a para la justicia animal, la asociación encargada de proteger los derechos de los animales, como irán en los próximos meses a otro tipo de organizaciones y a los que os incorporáis a la raíz decir que estamos hablando con, lo quiero llamar embajador por entendernos entre comillas, embajador de la República de Corea del Norte en España, República Democrática de Corea insisten del Norte en España y que me parece que es una charla interesante por una razón fundamental, yo sí te he dicho que tienes para convencer porque creo que estás haciendo esa labor de tratar de transmitir a la gente, convenzas o no, ya es otra historia, pero sí es verdad, la primera reflexión a bote pronto de uno de nuestros amigos de jaja, ahora Corea es una democracia la madre que me parió, vale, ese es el punto en el que estamos la inmensa mayoría, pero también es verdad y ahí, de entrada, si te hago caso que no tenemos ni puñetera idea de lo que es Corea, estamos comprando lo que nos venden de Corea, yo puedo decir algo de Corea, pero del sur, porque estuve en Corea del sur un mes en los Juegos Olímpicos de Seúl, pero obviamente por muy cerquita que estuviera no catea absolutamente nada de esa historia, quiero decir, para nosotros es un mundo absolutamente cerrado del que desconocemos todo lo que no nos hayan contado los medios occidentales, ahora pregunto yo, Alejandro, ¿qué interés especial tienen los medios occidentales en denostar la política, la vida, las costumbres y las maneras de la República de Corea del Norte? Bien, son dos motivos fundamentales, económico y político, siempre por encima el económico, la absoluta mayoría de los medios de comunicación y muchos de los periodistas no están hoy en día por una labor de informar o acceder a fuentes de la información, buscar la información a la fuente, sino básicamente copian y pegan cualquier noticia que pueda venir, por ejemplo, de una agencia de noticias, incluso la propia EFE ha publicado noticias totalmente falsas que luego han sido desmentidas, pero que en su momento han sido muy sensacionalistas que hacen una buena portada de Internacional y eso anima lógicamente a los anuncios y a generar un rendimiento económico. Así que el dinero por encima de todo, después de tantísimos años de experiencia con tantísimos periodistas españoles y extranjeros que he tenido que comprobar y al final acabas viendo cómo funciona ese sistema y luego está el político, obviamente, no existe la imparcialidad en el periodismo, no solo el periodista tiene su propia idea política o vota al partido que prefiere, sino luego tiene un redactor, luego tiene unos accionistas que tiene una determinada línea y va a publicar dependiendo de lo que le interese en su línea política. Así que siempre yo lo que recomiendo es que el que quiere saber de algo que haga lo posible dentro de su capacidad para acercarse lo máximo a la fuente de la información o que por lo menos contraste, porque lo que no se puede hacer es como EFE, como La Vanguardia, del país, sacar noticias de que de repente Kim Jong-un ha fallecido, el líder de Corea, o alguien ha sido devorado por 200 perros hambrientos y a los dos días esa persona sale de nuevo viva, resucita. Por eso solemos decir que en Corea del Norte es el país en el que más resucita gente, porque cada dos por tres están emitiendo noticias de ejecuciones y de tal, pero la gente resucita y a los dos días sale. Ahora, no va a saber ni a EFE, ni a La Vanguardia, ni al país, ni al mundo, rectificando su noticia, claro, porque quedaría un poco mal. Le dirían, oye, pero tú no has mirado un poquito, al menos un poquito, de dónde sale esta información, o has preguntado a Cao de Benos o a la embajada de no sé dónde, por lo menos, para ver qué es lo que te dicen, si hay algún contraste, si puede tener algo de realidad, no. ¿Por qué? Por la pasta, por desgracia, es así. Hay muy pocos periodistas profesionales desde el punto de vista que se informen realmente de la información que están recibiendo si pueda tener un mínimo de veracidad. Y ahí es donde tenemos el problema. En el gran sensacionalismo, todo al final por el rendimiento económico que eso genera. Vale, pero esa acusación que tú estás haciendo, que tendrás tu razón de que efectivamente hay mucho sensacionalismo y la gente publica las noticias que le van llegando, que conoce de primera mano, porque es obvio que de primera mano es muy difícil conocerlas, también se os puede achacar a vosotros, también se puede decir, ellos nos venden una burra y vosotros otra, pero al final no tenemos capacidad. Pero lo que no se puede justificar es la mentira directa. O sea, no se puede justificar una mentira directa. Una cosa es que por tu ideología política tú puedas dar un tono u otro a una noticia. Pero cuando lo que existe es una descalificación, un insulto, demonización y sobre todo una mentira absoluta, porque es una mentira absoluta, como que se ha ejecutado a tal o el líder ha fallecido o ha pasado. Estos son mentiras llenas, o sea, llenas de... Ya no es algo que digas que tiene un poco de verdad, es que es inventado totalmente. Entonces, hay que tener un poquito de profesionalidad. Estás hablando de que no eres un estudiante de periodismo. Estás en uno de los medios, además, que leen decenas de miles o cientos de miles de personas. Claro que Corea siempre va a usar la propaganda para su ideología, igual que OK Diario o el país van a usar su medio para esparcir su ideología. Eso siempre va a pasar. Ahora, por lo menos que el origen de la información, independientemente del aspecto político, tenga un poco de credibilidad, sea un poco real. Pero es que no es así. Es que son mentiras directas lo que sucede y, como digo, incluso en agencias de noticias. Pero los que te estamos escuchando con mucha atención, permitirás que nos quedemos también en la ignorancia. Te podemos dar crédito a lo que estás diciendo, especialmente yo, por lo menos por mi profesión y otra tanta gente, conoce un poco cómo funciona el mundo del periodismo, los intereses comerciales, etcétera, que existen. Pero, claro, tampoco significa que tengamos que dar crédito a ti o al representante de Corea que hable en su caso en cada momento cuando existe, no sé si llamarlo ocultación, pero una cerrazón por parte del país a prueba de ello es que está utilizando digamos que mecanismos no tan normales como que un embajador impéctore en tu caso pues venga a hablarnos de las excelencias de la República de Corea, ¿no? No, pero es que para empezar yo no me estoy inventando, o sea, lo que estoy diciendo es totalmente comprobable. Puedes tirar de hemeroteca porque ya lo han hecho muchas personas, coger todas esas noticias de todos esos medios que he dicho y demostrar que esas personas están saliendo en televisión, en prensa y están hablando después de haber sido supuestamente ejecutados. O sea, eso es demostrable, no es lo que yo opine, eso son noticias falsas sobre algo que incluso me ha sucedido en mi vida privada, noticias falsas sobre mí en la prensa española totalmente falsas que están en los diarios que cualquiera que vaya a la Guardia Civil puede comprobar que son totalmente mentiras. ¿Entiendes? Entonces, como me ha pasado a mí siendo español, estando en España, ¿cómo no le va a pasar a Corea? Este tipo de manipulación. Y después, claro que Corea no es un país transparente ni se sabe todo lo que sucede, pero el hecho de no tener el conocimiento sobre algo no justifica el insulto y la demonización. Nunca. El hecho de que yo, en tu caso, sea la primera vez que nos veamos cara a cara, aunque sea a través de internet, no justifica de que yo no te conozco y yo empiece a decir cosas sobre ti, porque no conozco tu vida o tu carrera, etcétera. Así que, lo que se suelen escudar algunos periodistas en esa nube de que, ah, es que como Corea no dice nada, pues yo me lo invento y digo que han ejecutado a tal. No, eso no es una justificación lógica, pero de ninguna de las maneras. Y como digo, es comprobable. Hay decenas de artículos en Twitter, en prensa, de todo tipo, donde se, claramente, se emite una noticia por parte de un medio, en este caso, hablemos de España y hay que hablar de otros extranjeros donde se habla de una ejecución o de tal, de cual, de unas fuentes anónimas, normalmente son fuentes anónimas todo, y luego esa persona sale en televisión hablando, ¿vale? Así que, es algo demostrable, está, hay decenas de pruebas y no es, no depende de que yo diga bondades o no diga bondades. Aquí estamos hablando de algo real o algo inventado. Y ese es el problema que tenemos. En esa nube de desconocimiento, pues hay los que se aprovechan normalmente por rendimiento económico, aunque también hay factores políticos, ¿cómo no? A ver, Alejandro, lo que estás contando no es nuevo, lo que estás contando nos pasa aquí sin tener que hablar de Corea, o sea, verás constantemente los bulos, las fakes, etcétera, de la izquierda, de la derecha, tratando de descalificar, esto es más viejo que andar de pie, o sea, que aquí estamos hablando del choque, digamos, contra una cultura, contra una política de un país, pero digamos que el trabajo del periodismo ha sido en muchos casos siempre televirigido, orientado y por consiguiente bastante mezquino, pero yo no estoy hablando de esa historia, el periodismo se inventa o no se inventa, naturalmente siempre van a tener sus portavoces, el poder, el capital, toda la vida va a tener portavoces, entre otras cosas porque son propietarios de los medios de comunicación, van a tener portavoces para agredir o para atacar, lo vemos, insisto, en nuestro país en política, como se verán todos los países, a la oposición, pero yo hablo de por qué Corea, siendo un país, la República de Corea del Norte, siendo un país tan poderoso en todos los sentidos que no tiene nada que ocultar, ¿por qué no se abre más? ¿Por qué tienes que venir tú o cualquiera como tú a venderle las excelencias en lugar de poderlas ver directamente? Es decir, preguntaba alguien por ahí, ¿yo podría ir mañana a Corea a dar una conferencia para hablar de la libertad de los medios de información? Si le invitan no hay ningún problema, hay decenas de profesores de todo el mundo que han sido invitados y decenas de universidades que tienen colaboración con universidades norcoreanas. Han habido muchos estudiantes norcoreanos que han estado estudiando en España, desde aprendiendo fútbol a estudiando arquitectura y viviendo en España. Entonces, si se realiza una colaboración, ¿por qué no? La ha habido, yo he llevado a cientos de personas de todos los ámbitos a dar conferencias en Corea, de todos los ámbitos posibles. Así que, claro que existe eso y existen en la actualidad cerca de 50.000 personas norcoreanas que están residiendo, trabajando, estudiando en otros países. Así que, claro que es posible el conocer más el país, el acercarse más. Lo que pasa es que, ¿por qué Corea es así? Primero, por su propia historia, ya conocido como el reino ermitaño. Si has estado en Corea del Sur, verás que no es muy fácil que los surcoreanos te acepten como parte de su familia, en su vida interna. Son un tipo de personas muy cerradas en el aspecto privado, sobre todo con gente extranjera. Esto ha venido por la serie de invasiones que ha sufrido el país desde cientos de años atrás. Las últimas, las peores, 40 años de dominio japonés imperialista y los norteamericanos desde los años 50, con la guerra de Corea que duró tres años. Y luego, si nos damos cuenta de que Corea del Norte está todavía en guerra con Estados Unidos de forma oficial, no se ha firmado la paz, se han negado a esta fecha de hoy, los Estados Unidos siguen haciendo maniobras militares, siguen imponiendo sanciones, pues obviamente el país lo que hace es blindarse, blindarse frente a esos ataques para no acabar como Libia, para no acabar como Afganistán. Entonces, tiene que protegerse frente a la posible amenaza extranjera y luego militarmente, porque todo el desarrollo nuclear y de misiles es para defenderse de eso. Así que, por su forma de ser ya, por su tradición, y si a eso le añadimos la presión que tiene ese pequeño país de 27 millones de personas frente al monstruo de los Estados Unidos en todos los aspectos económico, militar, político, obviamente, pues ahí tienes el porqué, se guardan mucho. Y yo lo que hago es que occidentales entiendan por qué Corea piensa así y los coreanos entiendan por qué las personas occidentales piensan de esta manera. Ahora, primero, no estoy pagado, he dicho que soy honorario, nunca he recibido un salario por parte de Corea, jamás he cobrado por una entrevista, jamás he cobrado por una conferencia mínima, jamás. Se lo hago por convicción y vuelvo a decir lo mismo, no vengo a vender nada porque yo ya tengo trabajo por mí mismo, tengo trabajo en las relaciones con las personas que están interesadas en sacarse un visado para visitar la República o informarse sobre algo o contactar con un ministerio en el país. Yo con eso ya tengo trabajo suficiente. O sea, mi trabajo no es estar en los medios explicando todos los días o repitiendo las mismas respuestas. Lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque la gente lo pide, pero esa no es realmente mi intención. No vengo a vender nada a nadie y mucho menos intercambio mercantil. No, no vienes a vender nada a nadie pero tienes que intentar convencer, ya que lo tomas como, no voy a decir que como un sacerdocio pero como con una fe íntegra y total y absoluta tendrás que convencer de que de todas las cosas que se publican, no, porque estoy convencido de que se publicarán muchas cosas interesadas y el fondo del debate te lo compro, yo también, el fondo del debate de los intereses capitalistas, de invasión, has puesto el ejemplo de Libia, de Afganistán, etcétera, pues naturalmente que puede ser así, pero tú estás en condiciones de decir que en Corea del Norte en el siglo XXI no hay ejecuciones, por ejemplo. No, existe, yo nunca he dicho eso, existe la pena de muerte en casos de terrorismo, en casos muy graves, golpe de estado, terrorismo, homicidio múltiple, o sea, en Corea del Norte existe todavía esa pena de muerte como en muchos otros países como en Japón, por ejemplo, y la diferencia en Japón es por ahorcamiento, por ejemplo, en Corea del Norte es por ejecución, o sea, por batallón como en el caso de China, pero se aplica en casos tremendamente graves. Como por ejemplo un acto de terrorismo, el colocar una bomba que suponga la muerte de cinco personas o seis personas en un lugar público. Es muy raro, pero ha sucedido en alguna ocasión y también hubo un general que intentó dar un golpe de estado y robó cinco millones públicos y ese general también fue ejecutado. O sea, en el caso de golpe de estado, terrorismo, homicidio múltiple, casos muy graves, sí se aplica la pena de muerte en este caso mediante fusilamiento. En Corea, de forma privada, no pública como en China, en China pueden acceder a muchos casos del público, en Corea del Norte no es así. Pero la absoluta mayoría de casos, en el caso de un crimen normal, o sea, habitual, como pueda ser un hurto, por ejemplo, eso representa trabajo en el campo, trabajo en la recogida de arroz o trabajo recogiendo madera. en el campo. O sea, tienen trabajos forzados, al igual que Japón, que también tiene trabajos forzados. ¿Ha admitido alguna vez Corea, pregunto, yo pregunto desde la ignorancia, porque soy un consumidor más de todo lo que estás diciendo, de lo tuyo y de lo de los medios capitalistas, etcétera. ¿Ha permitido alguna vez Corea supervisión internacional que puedan corroborar que las elecciones se hacen de manera democrática? Sí, no solo a nivel de elecciones, a nivel incluso de prisiones, que de hecho, hubo una vez que se permitió la entrada a Amnistía Internacional, pero posteriormente, tras conocer y ver realmente los motivos que tenían, pues obviamente ya se ha descartado. Cuando uno indaga un poco quién es Amnistía, quién financia Amnistía y después las declaraciones de los propios directivos de Amnistía Internacional que se han salido, pues ya ven que no es algo realmente muy limpio y por los derechos humanos, sino son más bien lobbies políticos. Pero han habido muchas organizaciones, de hecho, desde el final de la guerra de Corea, desde el 53, han habido muchas, muchas ONGs y personas individuales que han estado no solo en tema de elecciones, en tema de la vida del campo y hoy en día, a pesar, ahora las fronteras están cerradas, pero sigue habiendo colaboración diaria con organizaciones como Cruz Roja Internacional, con la Organización de la Salud, obviamente, y otras ONGs europeas que ayudan en muchos sectores al país. ¿Y hay muchos partidos políticos? No, actualmente solo hay tres partidos políticos y luego hay candidatos independientes. Está el Partido del Trabajo de Corea, el Partido Socialdemócrata y el Partido Chondoísta, que es de carácter religioso. Y aparte de estos tres, luego hay candidatos, o sea, no es obligatorio pertenecer a un partido para presentarse a las elecciones y ser uno de los 687 miembros del Parlamento actual. ¿Alguna razón, y esto es una opinión que te pido particular para que este hombre Kim Jong-un o la dinastía, etcétera, lleven tantísimo tiempo en el poder? Sí, es lógico. Cuando una persona tiene a un líder, a un gran líder, al que reconoce, al que quiere, al que estima la gente y más el líder, en este caso, que venció tanto al Imperio Japonés como al Imperio de los Estados Unidos en una guerra muy desigual, pues existe un cariño y un respeto hacia él. Así que cuando él, en el caso, por ejemplo, de Kim Jong-il, que nació en el 42, en la guerra antijaponesa, él fue cuidado por los propios soldados, ya que no podía ver a su padre, estaba dirigiendo las tropas, obviamente, contra los japoneses, así que la gente quiso que él continuara, porque eso es muy importante para el pueblo coreano, que las generaciones cojan el conocimiento de su padre y continúen la labor y el conocimiento que han acumulado durante generación tras generación. Así que la aprobación de Kim Jong-il como la actual con Kim Jong-un, que de hecho usaba otro nombre diferente y era desconocido en la república, en mi propio caso, lo diré como en mi caso, por mi cariño y mi cercanía con Kim Jong-il, cuando él estaba a punto de fallecer y dijo que le apoyáramos porque había entrenado a Kim Jong-un para que continuara con las labores del socialismo, pues al igual que yo, miles y miles de personas le dieron apoyo y por eso es actualmente líder de la nación porque la gente confió en él ya que se lo había dicho su anterior líder a quien todo el mundo respetaba. ¿Cuándo ganó las últimas elecciones? Creo que han sido hace tres años, dos años, dos años y pico. La gana de forma arrolladora, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, normalmente si no es unánime, casi unánime la votación. Se levanta la mano, se levanta la cartilla, puedes ver las fotos también están en internet, entonces a favor, levantas la mano, en contra, levantan así la mano en Corea, ¿vale? Abstención y si hay mayoría entonces se acuerda. A ver, ¿quién se atreve a no levantar la mano? Hombre, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, o sea, vamos a ver, si una persona realmente no está convencida en algo y lucha contra ello, aunque tenga toda la presión que tenga que tener, como es mi caso, va a luchar y va a decirlo directamente, a mí no me va a saber votando a ninguno de los partidos generalistas en las elecciones, no importa la presión que tenga, no importa las amenazas de muerte, no me importa, si pienso de una forma, voy a continuar con ella y no me van a doblegar, ¿qué pasa? ¿Que soy el único en el mundo al que no os pueden doblegar o qué? No, hay una absoluta mayoría de personas en Corea del Norte que apoyan al gobierno socialista y que apoyan a nuestro líder y por eso el sistema se mantiene, de lo contrario caería, todo sistema cuando tiene un porcentaje de población importante que está en contra de él o que está sufriendo por lo que sea, el sistema cae y de hecho, bueno, yo creo perfectamente que Franco murió de viejo, ¿por qué? Porque había mucha gente que lo apoyaba en España, ¿cómo no? Hay que reconocerlo. No entiendo eso de que se tenga que votar con la mano alzada, aunque sea así, con cuidado, por si te pegan, no lo entiendo, eso no lo entiendo, se tendría que votar el voto secreto, eso es el primer y elemental garante de un voto democrático. El voto secreto se realiza en las elecciones de diputados, los diputados que alzan la mano así, que no es para que no le peguen, es porque es la forma coreana, se levanta la mano así porque es coreano, no porque no peguen. Ah, ya, era una broma. Pero ellos van, o sea, esos diputados son electos en, o sea, la elección es en una urna y tú es secreta, o sea, ahí sí que es secreto. La elección del diputado de tu jurisdicción es, ahí es secreta, pero luego, una vez ya estás en la asamblea, ya están los 687, la votación es con la mano, se hace, se contabiliza así, con la mano, pues como podría haber o como hay en otros los botoncitos, ¿no? Supongo, supongo que en el futuro pues eso se irá desarrollando o puede sustituirse por el tema electrónico, con las lucecitas o con lo que sea, pero en la actualidad en la asamblea, en el parlamento, la votación se suele hacer a mano. Cuéntame, ¿cuántos, que son 25 millones de ciudadanos en...? 27, 27. ¿Cuántos son militares? De una manera directa o indirecta. Un millón, un millón de militares regulares del ejército popular y luego hay aproximadamente unos cinco millones de lo que es la milicia, que son los obreros campesinos, o sea, son trabajadores, son campesinos que están preparados y necesitan ser movilizados, ¿no? Por el gobierno en caso de un ataque sobre todo de Estados Unidos, pero es un millón de tropas regulares. Todos estos, salardes de fuerza y de exhibición lanzando en las pruebas de misiles, etcétera, dices que obedecen al intento de demostrarle al mundo y sobre todo al presumible invasor que Corea está preparada armamentísticamente. Sí, de hecho no es presumible, como digo, está en guerra. O sea, Estados Unidos está en guerra desde el 25 de junio de 1950, de presumir nada, ¿eh? Estados Unidos está oficialmente en guerra contra la República Popular Democrática de Corea desde el 25 de junio de 1950, cuando se inicia esta guerra. Luego ya podremos discutir si quién fue quien agredió a quién, ¿vale? Eso es otra historia, pero los hechos están ahí. Es Estados Unidos contra Corea del Norte y Estados Unidos hasta hoy se ha negado a firmar la paz. Hasta hoy. Biden se ha negado. Estuvimos casi a punto con Trump, casi casi a punto, pero por desgracia llegó este señor que le interesa mucho más la guerra como estamos viendo y continuamos igual, ¿vale? Así que como hay guerra real, como Estados Unidos puede en cualquier momento hacer lo mismo que hizo con Irak, pues Corea lógicamente no tiene otra que defenderse para asegurar su futuro y no acabar con un agujero negro como esos países, ¿no? Como la Libia actual, vamos. Así que la única forma de parar los pies a la primera superpotencia militar del mundo, obviamente, que tiene más de 12.000 ojivas nucleares, 15.000, es igual, ya con ciento y pico tendrá suficiente para cargarse el planeta, es parándole los pies con un elemento disuasorio. No vale el millón de tropas, ni siquiera el millón de tropas es suficiente para parar a Estados Unidos, pero hay una cosa que iguala a esas naciones que es el club nuclear, donde son los países más desarrollados, tecnológicamente en la defensa pueden hacerlo y Corea del Norte es uno de ellos, así como Rusia, Francia, Inglaterra o Israel. Corea del Norte dispone de tecnología termonuclear que además ha demostrado y de los medios para golpear cualquier base de Estados Unidos en el caso de ser atacada y eso ha bastado para que el propio Trump que quería destruir toda Corea como dijo oficialmente en sus famosas palabras de fuego y furia decidiera sentarse en la mesa de negociación y encontrarse con nuestro líder Kim Jong-un, con un pequeño país comunista de 27 millones de personas. Gracias a esa disuasión hemos podido prevenir la guerra. ¿Por qué tiene Estados Unidos partiendo de esa base tanto interés en invadir un pequeño país de 25 millones de habitantes? Porque lo ha sido no solo ahora sino en el pasado. Es un punto geoestratégico súper importante. Corea del Norte además de tener sus yacimientos de oro y de tierras raras de los depósitos de tierras raras más importantes que hay en la tierra como sabrás las tierras raras se usan en la industria aeroespacial en la industria de defensa tiene frontera tanto con la República Popular China como con la Federación Rusa los dos grandes gigantes con los que casualmente está enfrentado obviamente por ese poder mundial entre las grandes potencias y podemos ver que Estados Unidos no solo tiene sus bases en Guam las bases que tiene en Okinawa en Osaka tiene un montón de bases y su principal teatro de expansión ha sido ya desde Obama Asia-Pacífico que ya lo dijo Obama por eso tienen tantos problemas en el mar sur de China con China con Taiwán así que no es casualidad que Estados Unidos que ya tiene colonizada una parte de Asia-Pacífico le interese tomar control si toma control de Corea controla la salida de los dos gigantes de China y de Rusia ahí te diré una cosa siempre me llamó poderosamente la atención no la vivimos ni de lejos no habíamos nacido apenas la guerra de Corea en efecto porque te llama poderosamente la atención que es una de las guerras más históricas y no digamos ya del enorme y descomunal cometido que afrontó con la guerra de Vietnam en los Estados Unidos son cosas de esas que te preguntas casi desde niño pero bueno y por qué un país como Vietnam y por qué Estados Unidos mandó a la muerte a tantísima gente por un país como Vietnam pues sí me parece bien que te lo pregunte no quiere decir que seas a la razón no deje de serlo pero yo lo pregunto desde la curiosidad dime una cosa ¿cuántos habitantes tiene Corea del Sur? prácticamente el doble cerca de 48 48 millones a mí Corea del Sur me parece un país además de lo que decías de hogareño me parece un país bastante entrañable sí es que al final el norte y el sur o sea la cultura es la misma la lengua es la misma la diferencia es en el sistema político económico pero un surcoreano pues en sus formas en su tradición es la misma está dividida artificialmente de hecho por Estados Unidos porque ya se han firmado tres tratados de reunificación tres escúchame un momentito esto empieza no quiero hacer mucha historia pero sí ubicarnos un poquito esto empieza en el año en 1945 cuando se supone que Estados Unidos y Rusia están jugando al monopoli con el mundo y Estados Unidos apoya a Corea del Sur y la Unión Soviética entonces apoya a Corea del Norte ¿por qué? bueno de hecho no es solo apoyar Estados Unidos se queda con Corea del Sur bajo la excusa de desarmar al imperio japonés y se queda allí e instaura un gobierno militar norteamericano y en el norte se recibía ayuda de la Unión Soviética pero dejan que sea el presidente Kim Il-sung que es el líder de la guerrilla nacional no solo del norte sino del sur de toda Corea pero estas tropas avanzan por el norte o sea la liberación del país por parte de los propios coreanos avanza desde el norte desde los bosques y van bajando y por el sur los norteamericanos van a entrar y llega un momento en la mitad aproximadamente donde se conoce como el paralelo 38 donde se encuentran estas fuerzas obviamente Estados Unidos no va a dejar su territorio y mucho menos para que el país completo se convierta en comunista porque obviamente ellos van a estar en contra de que se expanda ese comunismo así que establecen un control militar durante tres años una colonia militar norteamericana que luego lo que hacen es traerse a un proamericano anticomunista llamado Sigman Rhee que fue el presidente el primer presidente de Corea del Sur se lo trae lo educan y a partir del 48 ya tiene su presidente traído desde Estados Unidos Corea del Sur pero ellos se quedan ahí con sus armas nucleares con sus bases militares e incluso con el control Estados Unidos hoy todavía tiene el control militar sobre el ejército surcoreano no se ha cedido el control al propio pueblo surcoreano en caso de conflicto todas las tropas surcoreanas están bajo control norteamericano eso se llama el el opcon que no se ha producido todavía un cambio en ese aspecto así que sigue siendo en parte en parte tiene un aspecto colonial sobre todo en el asunto militar y político aparte que el comunismo está prohibido obviamente Corea del Sur está totalmente prohibido Hablas de la acusación de Estados Unidos ¿la ONU son los Estados Unidos? en gran parte pero no pueden hacer tampoco todo lo que quieren porque está China y Rusia que actúan como en el caso que estamos viendo con las reuniones del Consejo de Seguridad pues tienen un derecho a veto la ONU es un club de grandes potencias y los demás bailan o intentan sobrevivir entre esas grandes potencias dependiendo de lo que ofrecen a cambio de los votos en verdad es todo es un show no tiene nada de imparcialidad pero por desgracia la ONU es el único lugar donde hoy en día pues se pueden encontrar casi la absoluta mayoría de países reconocidos en la tierra entonces es el único foro pero eso no significa que sea un foro ni mucho menos imparcial democrático igualitario las grandes potencias siempre van a usar su poder para sacar adelante lo que ellos pretendan como la invasión de Irak con unas supuestas armas que no existían y que apoyó la ONU obviamente de forma oficial estaba leyendo Monjapino que estaba diciendo Monjapino que decía se ha suscrito por tres meses al canal y se lo agradezco con Prime decía que estuve en Seúl y el museo de la guerra de Corea me conmovió impresionante pero tampoco nos aporta nada nuevo salvo que el coreano fue un pueblo guerrero siempre y defensor de sus intereses cuéntame las excelencias tú decías que no quieres convencer a nadie será tu problema ya tú si no les quieres convencer pero yo tengo interés en saber lo que me vendes a ver si lo compro o lo compramos o nos deja huella no no tratemos hablemos de conocimiento independientemente de que uno crea o no de acuerdo no de compra y venta de acuerdo es una forma de hablar hemos dicho desde el principio que aquí no veníamos ni a creer ni a no creer ni a convencer ni a convencer hemos venido a escuchar y escuchar significa escuchar a un señor creerle más creerle menos sacar conclusiones poder comparar por lo menos poder comparar escuchar por qué piensan ellos que hay una campaña desde los poderes capitalistas y los países colonizadores en desacreditar etcétera etcétera y escuchamos absorbemos es nuestra misión en la vida es saber no voy a cada uno que vaya sacando sus conclusiones háblame de las excelencias de la vida de la vida social en la república democrática de Corea del Norte bien invito a la gente a que busque el significado el origen de la palabra democracia en este caso nosotros siempre nos referimos como democracia popular para diferenciarla del mal uso que se suele hacer de esa palabra pero que se vayan al origen al origen y al verdadero significado para nosotros la democracia popular es que realmente esta democracia es que el pueblo tiene el control de su futuro decide su futuro y para ello pues para que el pueblo decida todas las empresas son de carácter público pertenecen al pueblo pertenecen a la gente no hay juntas de accionistas no hay empresa privada entonces todo beneficio se distribuye como si se tratara de una gran cooperativa no existe la plusvalía que existe en el capitalismo donde se extrae el sudor del trabajador y ese sudor pues va a manos de un empresario o de un grupo de empresarios sino que todo beneficio todo progreso se hace de forma conjunta y se distribuye comunitariamente eso lleva a que la vivienda sea totalmente también pública y gratuita no existen las hipotecas ni los alquileres se entrega una vivienda a cada ciudadano igualmente como no podría ser otra forma a nivel de educación a nivel de sanidad es todo público no hay dos velocidades de sanidad el pobre como yo como cualquiera de mi familia que vamos al hospital y nos dicen que vayamos volvamos el año que viene porque está todo a tope o si tienes un buen seguro médico y puedes pagártelo pues tienes acceso a tratamientos inmediatos entonces estas dos velocidades no existen en Corea sino todo el mundo tiene acceso a todo lo que pueda a lo mejor que pueda otorgar el país y esa es la principal diferencia con otros países del mundo con otros países capitalistas en que el bien todos los bienes de producción son para el propio pueblo no queda en manos intermediarias por decirlo así y vivienda educación sanidad gratuita eso incluye estudios universitarios lo que uno sea capaz ya depende del mérito de cada ciudadano de la capacidad que tenga de sacarse una carrera o tres pero el gobierno le da todas las facilidades en ese aspecto ¿qué porcentaje de coreanos puede tener acceso a la universidad aproximadamente? a ver todo el mundo puede acceder a la universidad de verdad ¿cuántos tienen ese umbral de conocimiento que se requiere? estudios universitarios estarán cerca del 80% casi todo el mundo va a la universidad incluyendo los campesinos o sea hasta educación secundaria es obligatórica no existe el analfabetismo en Corea del Norte o sea lo que son básicamente 13 años de educación todo el mundo tiene que pasar por ahí sin excepción porque es obligatórico a partir de ahí uno puede irse hacia el plano profesional a la formación profesional luego a los estudios universitarios o simplemente no a trabajar o sea estudios secundarios uno elige acabar trabajando pero yo prácticamente todos mis compañeros toda la gente que conozco tiene estudios universitarios no, no yo voy asimilar voy haciendo un esfuerzo por asimilar porque ¿no hay hambre? ¿ningún tipo de hambre? actualmente no afortunadamente no ¿no hay paro? no hay paro no existe el paro no existe la prostitución no existen otras drogas que no sean el tabaco y el alcohol o sea los jóvenes no saben lo que es la cocaína la heroína el crack y todo tipo de porquerías que por desgracia circulan en el mundo ¿y por qué? ¿por qué pasa eso ahí? ¿por qué? porque está protegido el país precisamente ¿te acuerdas la cerrazón de la que hablábamos? esa cerrazón o esa protección incluye que nadie puede llegar con un cargamento de droga porque no porque el país está sellado o sea si tú intentas entrar por la costa con una lancha o por el aire con un helicóptero como los que ha incautado la Guardia Civil hace poco pues te van a pillar o te van a disparar un misil y vas a caer fundido ¿vale? o sea el país está blindado tanto en sus fronteras como también a nivel de propaganda que pueda venir del exterior y eso hace que la gente pues ni siquiera conozca lo que son ese tipo de problemas en la sociedad ¿por qué no hay prostitución? se abolió desde la creación de la república en el 48 porque consideramos que es algo denigrante especialmente para la mujer que es la que suele tener que hacer esto y va contra la moral propia del pueblo coreano además no tiene ninguna ninguna razón de ser además de ser algo denigrante si tú tienes acceso a vivienda comida trabajo o sea puedes ganarte la vida de una forma digna correcta sin tener que degradarte como persona ¿la homosexualidad está permitida? sí ¿desde hace mucho? desde el inicio o sea no hay ninguna ley que vaya en contra de ningún tipo de relación ¿está bien vista? no no está bien vista como la mayoría de culturas del mundo incluso en España no está bien visto una cosa es que se tome otra que esté bien vista y todo el mundo sabe que no está bien visto porque hay una mayoría así que el problema es la presión social e histórica al ser cuando hay minorías en este caso también minorías sexuales pues hay una presión siempre desde la mayoría en este caso sobre una minoría una presión psicológica o familiar podríamos llamarla que existe también en Corea pero no hay ningún delito no es un delito ni se te persigue por ello ¿están permitidas las manifestaciones con los que quieran defender la homosexualidad o la prostitución o lo que se considera oportuno? no, no a nivel de calle de que se junten 100 personas 500 personas o lo que sea para organizarse en la calle y bloquear o prender fuego a unos neumáticos etcétera a través de los representantes en este caso de las diferentes organizaciones o el representante del distrito hacia el parlamento por ejemplo en el caso de hacer una solicitud para una ley ¿y si alguien lo hace? si alguien lo hace pues será detenido claro y como en España si no tienes autorización porque al final las manifestaciones son supuestamente libres pero tienen que estar autorizadas si no te la autorizan y lo haces estás cometiendo una ilegalidad así que te detendrán así que no no está un poco en España la gran libertad además sabemos muy bien que ese tipo de permisos se dan también según los intereses como a mí que me han llegado a cancelar me han censurado en varias ocasiones cuando he tenido ya bibliotecas con permisos concedidos o salas de actos a mí me han censurado y una vez ya estaba todo preparado con la información etcétera pues bueno por motivos políticos pues lo han denegado la posibilidad de dar esa charla a ver alguien por ahí estaba leyendo antes un ratito hacen no coñas siempre se dice no es que no se atreven porque hay pena de muerte has especificado que la pena de muerte solo es bueno pena de muerte es una forma de hablar que si les corta la mano a los que van a votar que si no sé qué es una forma de hablar de si hay una enorme dureza para y que nadie se atreva a mover y que esa es la causa por la que consigan controlar a un pueblo y no haya ni droga ni prostitución ni delincuencia no hay delincuencia apenas hay alguna delincuencia porque eso es propio del ser humano ya no todo el mundo tiene la misma capacidad moral comportamiento moral pero es muy poca es muy poca porque si no lo ves muchos de estos comportamientos se hacen por imitación en el grupo de amigos pues alguien roba pues tú también vale o se organiza algo de hacer pues quemar contenedores y tú venga para sentirte parte del grupo vas y quemas un contenedor pero claro si no ya no hay ese tipo de motivación o de problemas pues son raros los casos en los que eso suceda no son extremadamente raros ahora no se puede en los que conocemos cómo funciona un poco un gobierno o una sociedad tú no puedes mantener una sociedad o sea aunque intentes poner esa mano dura aunque supuestamente tuvieras ese control sobre la gente y que le cortas la mano no vas a poder controlarlo no sé si en Marruecos cortara la mano a lo mejor en Arabia Saudí si lo hacen pero habrá pues un grupo o lo que sea que estará en contra de ello volvemos a lo mismo con Franco pues había gente que le apoyaba pero no había suficiente gente que pudiera derrocarlo pero si había muchas manifestaciones y mucha gente que se enfrentaba a la policía a los grises entonces ¿qué pasa? es que esa gente son seres humanos en Corea también así que se tendrían que revelar tendrían que tener esos movimientos en los que generaran pues conflictos o manifestaciones ilegales a ver hago también un inciso en el debate que os voy leyendo de vez en cuando estoy un poco centrado y os leo luego los leeré pero a ver tampoco tergiversáis estamos escuchando para aprender no vale demonizar la pena de muerte cuando los Estados Unidos tienen implantada en varios estados la pena de muerte o sea a ver si es que de repente en Corea no pueden ahorcar pues igual que ponen la inyección letal en Texas quiero decir de ninguna de las maneras tendría que estar permitido siempre he mantenido la teoría de que la pena de muerte castiga a los familiares y no al delincuente y la razón creo que de peso por encima de cualquier mentalización religiosa o de cualquier otra índole me parece que la pena de muerte es un disparate desde ese punto de vista pero con esto lo único que estoy puntualizando es que países enormemente democráticos y súper desarrollados ellos mantienen la pena de muerte o sea que tampoco nos tendríamos que escandalizar tanto para demonizar por lo menos por ese aspecto a Corea no sé si habrá otras muchas cosas para demonizar a Corea del Norte y a la aparente dictadura pero no será el tema de la pena de muerte al que yo me agarre en una palabra ni me pienso agarrar a ninguno porque estoy escuchando y estoy sacando mis conclusiones y luego si queréis las debatimos pero el COVID ¿cómo se ha tratado allí? bueno simplemente comentarte con eso y yo personalmente estoy también en contra de la pena de muerte por supuesto pero bueno la mayoría de personas otras pues lo deciden pues eso es lo que hay pero yo personalmente estoy en contra de ella y lo saben mis compañeros también en Corea respecto a la COVID pues lo que se hizo fue desde el 20 de enero del 2020 en cuanto suceden los problemas en Wuhan y teniéndolo al lado además hay que considerar que hay mucha gente coreana viviendo en China como no miles y miles de coreanos pues se cierran las fronteras se toma una decisión drástica que es la de cerrar absolutamente todo tráfico aéreo marítimo total total hasta hoy o sea fecha de hoy todavía continúan las fronteras cerradas ¿desde marzo del 2020? enero desde enero 20 de enero del 2020 allí fue antes claro en enero desde entonces están a cal y canto cerradas las fronteras no se puede entrar pero ni siquiera personal diplomático extranjero nadie nadie ni los coreanos que están aquí en España no pueden volver hasta que no cambie la situación estamos esperando que mejore la cosa y que y que se vuelvan a abrir fronteras para voy a hacer voy a hacer un chiste y sé que porque por el talante que tienes me lo vas a perdonar tampoco podían antes ni van a poder luego entrar o salir o que a ver si no va a ser solo el COVID o sea no sé si han estado en España pues como han llegado aquí pues será que podrán salir digo yo si he comentado antes que hay 50.000 personas 50.000 norcoreanos en el exterior doctores de todo todo tipo de gente deportistas pues artistas yo mismo he traído muchas ocasiones hay un festival que aprovecho para recomendarlo el festival internacional del circo de Girona del circo de Girona Girona en Girona en Girona hay cada año Corea exacto exacto bueno vienen artistas de todo el mundo de todos los países pero se hace un festival internacional con los mejores artistas de todo el mundo y yo llevo colaborando con los amigos de este circo desde casi casi sus inicios trayendo pues a los artistas norcoreanos para que para que enseñen pues sus acrobacias magia etcétera todas las diferentes artes del circo por desgracia pues eso las fronteras están cerradas desde el 2000 2020 no podemos hacerlo pero en cuanto se pueda pues el público ya sabe tanto en Figueras que se hacía antes como en Girona que pueden disfrutar del circo norcoreano e internacional de este festival este es uno de los pequeños ejemplos de grupos artísticos que nos visitan de vez en cuando circunstancias normales a ver si se acaba pronto la pesadilla de la relación digamos cotidiana de Corea del Norte con Corea del Sur como es varía mucho dependiendo del presidente que esté por su carácter y sobre todo de como depresionado esté por parte de Estados Unidos como he dicho antes hay tres ya tres acuerdos de reunificación entre el norte y el sur es una reunificación basada en el concepto de un país con dos sistemas políticos diferentes una confederación un sistema confederático eso ya se ha aprobado con tres diferentes presidentes en el sur y en el norte pero en la actualidad si nos vamos a fecha de hoy con Biden la situación ha empeorado mucho ha empeorado mucho porque se había avanzado con Trump en las reuniones en Vietnam y en Singapur pero Biden no está por la labor de dejar a Corea del Sur que actúe por su propia cuenta Corea del Sur está atada de pies y manos si no tiene autorización de Washington y ese es el principal problema solo cuando el gobierno surcoreano pueda tener un poco más de independencia podremos avanzar ya hacia la reunificación o sea tú estás convencido íntimamente de que Corea no es una dictadura totalmente porque lo sé pero no solo a nivel de el líder o sea a nivel de cualquier empresa de esta forma hay una asamblea o a nivel por ejemplo de nuestro ministerio pues hay una asamblea formada por los trabajadores que trabajan en ese departamento que son los que deciden por mayoría o sea hay un director pero no es el director el que toma todas las decisiones sino cuando hay que tomar una decisión sobre un proyecto se tiene que reunir esa asamblea y tiene que votar si no no sale yo mismo mando proyectos casi al diario porque me encargo no solo de España yo me encargo del mundo hablo más inglés que español todos los días entonces recibo peticiones de todo lo que te puedas imaginar porque soy la primera línea de contacto con todas estas personas y me proponen por ejemplo un proyecto pongamos hacer yo que sé una carrera ciclista en Pioñán me lo proponen y yo lo envío al ministerio de deportes para que lo analicen y ahí lo que van a hacer es reunirse las personas encargadas del tema de ciclismo y tal y van a decidir en grupo no de forma unilateral sino que se van a reunir y por mayoría van a decir oye este proyecto es interesante o no o tenemos que modificar o tenemos que hacer lo que sea así las decisiones siempre se toman de forma asamblearia no se toman de forma unilateral por parte de un individuo en concreto allí la gente ha sido libre de no vacunarse de hecho no ha habido vacunación no es que o sea la gente va va normalmente va a escuchar lo que o sea los consejos médicos de los profesionales del país que están intentando llevan tiempo intentando desarrollar una vacuna pero de momento los expertos en nuestro gobierno han decidido no poner ninguna vacuna a nadie no están vacunados los norcoreanos y han sobrevivido a la pandemia sin no hay ni un caso no hay ni un caso porque el 20 de enero se cerraron las fronteras se han hecho cerca de 80.000 test TFR y se mantiene colaboración estrecha tanto con OMS como con Cruz Roja precisamente para observar que no salga ningún caso de ningún brote de COVID se cerró todo incluso los paquetes desde enero del 2020 cuando aquí en España la gente todavía pasaba porque era algo muy lejano yo ya tenía esa información había mascarillas en los supermercados a propósito que yo compré algunas cuando la gente pensaba que jamás llegaría por aquí y yo ya recibía información de Corea de lo que estaba pasando y estaba poniendo en contacto diferentes organizaciones internacionales con el país para prevenir precisamente el tema de la pandemia ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Corea? Ahora estamos 2022 creo que va a hacer casi 6 años casi 6 años ¿La última vez que estuviste? Sí pero no es porque quiera es porque tengo retenido mi pasaporte que esa es otra historia larguísima sobre cómo funciona cómo funciona el sistema judicial y policial en España pero eso es otra historia que me llevaría mucho tiempo Cuéntamela muy breve ¿Por qué no tienes libertad para ir a Corea o para entrar? ¿Es para ir? ¿Que no para entrar? No, no, no yo no puedo salir de España tengo mi pasaporte retenido mi libertad de movimiento ha sido totalmente eliminada por orden de un juez un juez muy poderoso en España con una familia no solo él sino su familia muy poderosa con extensiones en guardia civil y en otros departamentos pero es algo es un tema todavía te puedes imaginar en trámite está mi abogado y no puedo decir todo lo que hay metido ¿Seis años en trámite llevas de recursos con el tema? Llevo seis años sin pasaporte sin poder salir de España por orden ya digo unilateral de un juez no tengo ni antecedentes penales ni he tenido ningún juicio de ningún tipo simplemente te diré mis amigos secretarios judiciales que llevan 40 años de secretario judicial en España me han dicho jamás en la vida en la historia he visto lo que te están haciendo pero aquí está el poder aquí está el poder de las personas que tienen influencia y lo que sucede a un ciudadano de un sistema libre y democrático cuando no piensas como ellos quieren a ver una cosa Alejandro yo estoy intentando como te he dicho desde el principio comprarte todo lo que todo lo que me estás diciendo y para asimilarlo para asimilarlo ¿por qué hablas con tanta seguridad y de forma tan rotunda de lo que pasa en Corea sin estar allí? ¿por qué estás convencido tú? porque yo sé que estás convencido no es que nos esté vendiendo el muñeco ¿por qué estás convencido tú de que no ha habido esas ejecuciones de que no es la vacuna de que no entra nadie ¿por qué estás convencido? porque yo estoy en contacto aunque vale pero en contacto no me vale nosotros también estamos en contacto con Corea a través de los medios de no sé qué pero mi limitación es desde hace 6 años desde que España no me dejaste ir antes de que España antes de que España reteniera mi pasaporte yo he estado yendo cada mes cada dos meses a Tim Nang correcto y yo creo parte de lo que me estás hablando del espíritu y todo si llevo más de la mitad de mi vida viajando a Corea llevo más de la mitad llevando a cientos de personas de todos los ámbitos pues sabré tendré al menos idea de lo que pasa y si todos los días estoy en contacto con no solo los diplomáticos norcoreanos con nuestro gobierno en Pyongyang con nuestro líder en Pyongyang o con ONGs de todo tipo pues tendré una idea de lo que pasa o de lo que piden o de lo que deja de pasar pero vamos que si mi experiencia desde hace 6 años no es tan extensa como la que he tenido hasta entonces pero hasta hace 6 años que es lo que yo he vivido no he visto a nadie ni mendigando ni durmiendo en la calle ni pidiéndome asilo político en España ya ya pero lo digo porque tú si lo estás comprando no digo a cierra ojos porque te estarás informando con gente de más o menos confianza pero no puedes testarlo visualmente no me puedes asegurar que no hay hambre no me puedes asegurar que no se ha vacunado nadie hasta hace 6 años yo te aseguro o sea básicamente desde el año 2001-2002 hasta que me retiran el pasaporte año pues 2016 si no me equivoco si 2016 en ese periodo de 15 años te lo digo no existen o sea los problemas de la hambruna estuvieron desde el 1994-95 que es cuando cae el bloque socialista Corea se queda básicamente aislada sola hay una serie de desastres naturales que acaban de destruir la propia la poca agricultura que tiene el país el país es muy pobre en producción agrícola en tierra fértil y son esos ese periodo de tiempo 94-95 hasta 2000-2001 cuando el país sufre una gran hambruna donde mueren muchas personas después la industria empieza a levantarse se empieza a introducir maquinaria en las extensiones para multiplicar la producción por hectárea se sigue importando grano del exterior pero hay ya suficiente entre lo que se importa y lo que tiene el país para que nadie pase hambre en Corea hoy bueno bien vale punto ¿de qué estarías más orgulloso de ese país? pues yo creo que ¿de qué te sientes más orgulloso? de la unidad de la unidad popular de la unidad o sea es increíble estar en una sociedad donde la gente sin conocerse se ayuden tanto los unos a los otros en un mundo tan individualista como en la mayoría de países tan superficial materialista el pensar como una sola familia que tantas personas diferentes realmente luchen por un objetivo común y se ayuden de esa forma es lo que más orgullo y sobre todo más me sorprende y más me gusta del país es ese tipo de vida organizativa en comunidad ¿en España has tenido contazo con partidos políticos? ¿has intentado de alguna manera? ¿sí? ¿con quién? Muchos ¿con qué tipo de contazos y con qué objetivos? no pues en la mayoría de los casos o han sido estos partidos se han interesado por conocer cómo funciona el sistema político o cómo es Corea del Norte o visitar el país incluso establecer relaciones políticas entre el partido del trabajo de Corea y el partido pues normalmente comunista ¿no? de otro país o de España y luego otros partidos que aunque no estén políticamente no sean cercanos pero se han interesado por ejemplo en el aspecto empresarial ¿no? de importación exportación todos he tenido contactos con altos cargos de Izquierda Unida lógicamente Izquierda Unida Partido Comunista de España con Ciudadanos ¿no? con PSOE PP conozco a gente de Vox también pero y se han interesado mucho por conocer cómo funciona Corea también muchos militantes de Vox vamos casi todos los partidos de los grandes y también pequeños o minoritarios se interesan todos por unos u otros aspectos unos más a lo mejor el tema político y otros más el tema empresarial en toda esta historia no tienes nada que ocultar puedes ir de frente siempre totalmente imagínate que llevo bajo control desde hace ya pues eso cerca de 17 18 años y me lo han dicho los que me tienen bajo control cuidado que no me lo invento así que imagínate si no fuera de frente ¿a qué partido votarías en España ahora? actualmente a ninguno no me convence ¿no has votado en España en los últimos años? no 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 tengo simpatía y cercanía con amigos sobre todo pues de amigos comunistas pero como partido no no tengo un convencimiento para real total para decir bueno voy a votar este partido en concreto si mañana formaras un partido político en España ¿abrazarías estas mismas políticas? no tendrían que ser esas políticas pero adecuadas a la realidad española no se puede no se puede importar y de propio el propio líder Kim Il-Sung lo dice no se puede exportar la idea Juche que es el comunismo al estilo coreano a otros países porque eso solo funciona en Corea para los coreanos así que me lo han pedido muchas personas también en miles de ocasiones que formen un partido pero creo creo que es algo más ¿no? o sea formar un partido no depende de una persona ni de diez tiene que ser un sentimiento grande ¿no? de mucha gente que quiera apoyar un proyecto y en cualquier caso tendría que ser un socialismo un comunismo adaptado a la realidad a la cultura de España a lo que es que es tan diferente ¿no? en forma de ser con un coreano español y un coreano pues pocas cosas tienen en común así de repente no funcionaría en ninguno de los casos una importación ahora ¿se pueden coger cosas positivas? claro de todos los países puedes aprender cosas positivas o desastres o cosas negativas e intentarlos hacer mejor alguien estaba diciendo bueno es que estaba un argumento que había leído antes por ahí en el muro del chat ¿no? al respecto de si se puede ser comunista pero patriota naturalmente que se puede ser comunista y patriota a ver si es que alguien también alguna política generalmente distorsionada de los típicos de lo que estábamos hablando antes ¿no? ya directamente de un fake ¿no? o de los bulos y demás simplemente de la política intencionada en ese sentido ¿no? parece como que el patriotismo fuese exclusiva de la derecha se puede ser comunista y se puede ser patriota naturalmente que tendrá que ver una cosa con la otra la culpa a ese caso la tendrán los los que enarbolan permanentemente la bandera que traen su perfecto derecho y hacen muy bien pero no ponen árbol ahora se siente uno más patriota o se deja uno de sentir más patriota oye Alejandro dime una cosa ¿te molesta si te digo que a lo mejor ahora mismo hay gente que está pensando ¿este no será otro pequeño Nicolás? no no me molesta ¿te lo han dicho alguna vez? no no nunca me han relacionado con un pequeño Nicolás es un ejemplo me han llamado pues yo que sé personaje me han llamado eres un ídolo pop eso sí a menudo eres un meme me han dicho cosas así pero o sea no creo que estuviera donde estoy sin prestar atención a lo que me dice cualquier persona que lo conozco o sea en todo caso cuando alguien es conocido o apareces en los medios o todo el mundo piensa de ti prestas atención sobre todo a las palabras de aquellas personas cercanas que realmente te conocen ¿no? bien sea amigos familiares o alguien con el que tienes una relación claro una persona que no sabe nada que solo te ha visto dos minutos y a lo mejor han sacado pues eso un trozo de titular sensacionalista pues ¿qué vas a ver? ese hombre esa mujer es normal no tiene más información y a lo mejor pues en su exaltación diga este tal este cual muy bien me es igual absolutamente dedico mucho tiempo a la espiritualidad y a la meditación eso ayuda bastante me han preguntado he dejado he visto que en varias ocasiones por ahí me van preguntando por el tema del tráfico de armas por ejemplo por el tema del documental bueno directamente pregúntale por su papel en el documental donde trafica con armas compran islas de África para crear fábricas de drogas y armas bueno es totalmente falso ese documental salió hace más de un año y ocho meses con lo cual Naciones Unidas especialmente su departamento de sanciones contra Corea investigó y ha estado en contacto con Naciones Unidas durante bastante tiempo proporcionándoles la información ellos han recabado información tanto del reino de Jordania como de Camboya como de China y ya se ha demostrado totalmente que es un montaje totalmente falso financiado esto ya no lo han dicho Naciones Unidas pero lo digo yo por el MI5 por los servicios secretos británicos y la BBC como parte obvia de la propaganda pero se ha demostrado ya ser un montaje totalmente un montaje ¿qué pintaba esto en ese montaje? ¿qué interés tenían contra ti en ese montaje? el que vienen contra Corea el propósito principal es demonizar a Corea y para eso se destinan millones de dólares pero eso solo tiene escrito al Congreso de los Estados Unidos para verificarlo volvemos a lo mismo Estados Unidos como los países satélite destinan mucho dinero para la propaganda sobre todo con aquellos que piensan diferente por eso hay canales exclusivos las 24 horas emitiendo difamación contra el país entonces es parte más es una parte de esa campaña de difamación donde se mueve mucho dinero aparte del dinero que pueda producir de forma comercial los anuncios que se han hecho manipulando imágenes etcétera por ese sensacionalismo del que hablábamos está la parte política la intención destruir a Corea y de paso a mí que probablemente pues soy la persona más relevante más conocida a nivel internacional y les fastidia pues que yo estoy invitado a Oxford a la Universidad de Oxford para dar una charla no puedo ir pero no puedo salir de España pero eso les fastidia que pueda haber una voz disidente al respecto y de mayor ¿qué quieres ser? no tengo un deseo de ser o lograr porque lo que quería en esta vida que era lo que estoy haciendo ya lo conseguí siendo muy joven ese era mi anhelo el poder ayudar el poder aportar mi grano de arena en una sociedad diferente y lo único que deseo pues es poder mejorar todos los días si deseo algo es poder ser mejor desde el punto de vista espiritual para que cuando abandone este cuerpo no tenga que reencarnar en otro oye ¿y no te gustaría hacer todo este trabajo que de promoción no voy a decir de propaganda que parece que es un término peyorativo tampoco tendría por qué serlo pero bueno de promoción de Corea ¿no te gustaría hacerlo en tu país en España? sí pero para eso tengo que estar convencido realmente de que lo que estoy viendo es correcto si yo veo bolas del hambre cantidad de gente con familias con niños pasándolo mal veo prostitución veo pederastia de la iglesia habrá que pelear por evitar eso ¿no? no pero no es pero es que no o sea hay personas que pelean bueno pelean no puede uno convertirse en policía ¿vale? no se puede convertir uno en el juez dred y empezar a pegar tiros eso va a empezar pero pongamos que uno puede poner una tirita siendo un voluntario en el banco de alimentos pero eso es una tirita cada día aumentan más las personas con necesidad entonces yo creo en eso desde el punto de vista del cambio político y del sistema creando un partido político pero claro volvemos a lo mismo tú creas un partido político pero no es un partido de una persona ni de diez como mínimo tienes que tener a cien personas que estén dispuestas a cambiar eso y por desgracia en esta sociedad que vivimos tan superficial e individualista hay muy pocos sujetos que estén dispuestos a sacrificar su tiempo o su comodidad por cambiar el sistema bueno vale pero por la misma razón te podré decir yo vale tú abrazaste una causa querías conocer una sociedad y una cultura que te pareciera ejemplar la conociste en la república de Corea del Norte y ahora quieres divulgar las excelencias de ese país desconocido maltratado etcétera al mundo entero vamos a hacerlo por pasiva has nacido en un país tú vienes de familia de Rancia Bolengo ¿no? sí 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 y además mi padre perdón mi abuelo franquista carlista tu abuelo francista carlista y por vía paterna eran varones o marqueses ¿no? y condes varones, marqueses y condes todo varones de LES marqueses de Rosalmonte y condes de Argelejo de hecho aquí detrás tengo el cuadro que está en el ayuntamiento de Tarragona del conde de Argelejo que era gobernador militar de Tarragona joder qué diferencia de esa época a lo que estás viviendo ahora ¿no? qué cambio tan brutal de aquellos pueblos vienen estos lodos pero curiosos porque claro en esa época sí que había unos valores por lo menos había unos valores en el ámbito militar en el ámbito pues eso del honor del servicio etcétera que es algo de lo que se ha perdido aunque en ese momento fuera una idea imperialista totalmente en contra de lo que de lo que yo lucho por por el respeto y la independencia de los pueblos en ese momento el conde de Argelejo tomó posesión de las islas de Arnobón y Fernando Pó que eran de Portugal a la corona española y estaban en plena expansión pero había unos valores por ejemplo en el tema militar que es un tema que a mí me ha interesado y me ha gustado mucho por eso he sido militar que bueno hoy en día pues se han perdido sin duda claro se han perdido también esos principios independientemente del asunto político expansionista en Corea del Norte está perseguida la religión católica no hay católicos y hay iglesias y hay misa puedes ir a misa sin problemas yo he leído que está prohibido la religión católica pues es falso totalmente y tú mismo puedes venir y participar y si hablas coreano bueno las biblias están en coreano una canción en coreano sí me sé pero hablar coreano no ah muy bien pues aunque no lo entiendas puedes venir a misa cuando si algún día quieres ver Corea puedes acudir y encontrarte con creyentes católicos hay una asociación de católicos y otra de protestantes me están entrando ganas de ir a Corea a ver si es verdad todo eso que estás contando ojo no digo que no te quiero hacer pasar por mentirosos simplemente que a lo mejor a ti es el primero que han lavado el cerebro y ahora quieres lanzarnos todas esas bondades que has asumido tú las has asumido yo no creo que estés inventándote nada otra cosa es que tenga la sensación de que de que efectivamente has sido abducido y nos estás vendiendo las excelencias de un país que también estoy convencido está demonizado y marcado por los poderes capitalistas y por la guerra de la que hablabas antes y los intereses económicos y todas las fuerzas oscuras que mueven el mundo que no las vamos a ocultar porque no las sabemos pero las intuimos todos querido Alejandro ¿qué te voy a decir? ¿tú tienes vida además de todo esto? ¿tienes familia? poca me queda poca me queda poca ¿tienes familia? dedico mucho tiempo sí tengo familia pero dedico mucho mucho tiempo a esto ¿tienes hijos? no, no no tengo hijos no porque entonces eso sí que me llevaría un gran problema y yo considero que cuando uno toma un compromiso tiene que dedicar tiempo a ese compromiso los hijos lo son y no puedo no puedo ahora mismo dedicar o sea ya digo no tengo prácticamente tiempo para lo que es para mí pero bueno hago lo que realmente me gusta o sea que al final soy feliz en el desempeño de mi trabajo de mi día a día ningún tipo de ocio básicamente trekking cuando puedo me escapo por la naturaleza y me pierdo ese es mi escapado me encanta el mundo natural he vivido en grandes ciudades también y prefiero siempre la naturaleza el campo y sí una de mis de mis lujos en ese aspecto es escaparme y perderme por los montes ¿dónde resides ahora exactamente? en Tarragona cerca de Tarragona pero en una zona rural en un pueblecito andas ahí perdido en el monte perdido realmente sí soy de los pocos que habitan esta zona con los jamalís la mayoría tienen los vecinos tienen segundas viviendas etc pero yo sí vivo aquí de forma normal habitual bueno pues no sé qué más decirte mira a ver si montas una carrera ciclista en Corea del Norte cuando se abran las fronteras lo hablamos ya te digo yo no tengo ni idea pero tú sí sabes de eso no, no, no por experimentar o por buscar alguna razón para ir a fisgar allí a ver cuánto hay de cierta y cuánto no hay de cierta pero bueno yo te preparo el visado cuando quieras venir te vienes conmigo te llevo a misa si a ti no te dejan ir ¿cómo me voy a ir conmigo? cuando me dejen hombre pero espera hombre no sé no sé si llegará eterno esto algún día digo yo me tendrán que devolver el pasaporte pues cuando me lo devuelva el señor juez pues nos vamos bueno que como he dicho al principio yo te dejaba este altavoz modesto y humilde altavoz para que convencieras a la gente de lo que has intentado de lo que has contado de lo que nos has contado y si lo has hecho y si lo has conseguido o no como bien decías tú a ti no te importa a mí tampoco pero sí conocer sí saber sí escuchar opiniones sí ver otra interpretación y a partir de ahí asumir lo que nos dé la gana así que no tengo más que agradecerte que has tenido a bien emplear este buen ratito no nos hemos echado hora y media larga para hablar de las excelencias del demonizado pueblo de Corea del Norte tenemos todos una curiosidad a partir de estos momentos por saber qué hay de verdad qué no hay de verdad qué hay de exacto qué hay de inexacto qué hay de aproximado porque no hay verdades contundentes ni rotundas o sea que a lo mejor desde los dos lados podríamos terminar encontrando algún nexo de unión entre entre la verdad y la mentira pero por lo menos despertar la curiosidad ya es suficiente Alejandro muchísimas gracias por estar aquí un placer que vaya muy bien todo y cuando quieras cuando necesites cualquier información estoy a tu disposición estaremos en contacto muchas gracias hasta pronto hasta luego chao